Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean después de un largo tiempo a un nuevo video en este su canal. La tecnología es algo que forma hoy en día gran parte de nuestras vidas. Y ya que el día de las madres está tan cerca, les traigo este video con múltiples regalos que pueden comprar por Amazon para regalárselo a su mamá, a su papá, a sus hermanos o a ustedes mismos por su esfuerzo. Sin más dilatación, comenzamos. Muchas veces en nuestra mesita de noche, entre la lámpara, el cable o base de carga para nuestro celular y reloj despertador en el caso de que poseamos uno, la mesa se convierte en un caos. Entonces, este gadget es un 3 en 1 que cumple las tres funciones al mismo tiempo. Reloj despertador, base de carga y lámpara. Les traigo la versión gamer, o sea con RGB para que te vayas a dormir con más FPS y una versión un poco más minimalista. Aquí estará apareciendo el precio de cada una de las versiones. ¿Alguna vez han soñado con tener una casa inteligente y poder apagar las luces de manera remota desde su celular? ¿Pero no quieren darse a la tarea de instalar todo el sistema eléctrico ni cambiar los focos que ya tienen puestos en sus casas? Bueno, para esto está Fingerbot. Fingerbot es un pequeño aparatito que cumple tal cual la función de un dedo. Puedes instalarlo en cualquier apagador o botón el cual quieres encender de forma remota de literal cualquier cosa y por medio de la app podrás encenderlo de manera remota. El precio aparecerá a continuación. Yo soy un gran fanático de acampar, pero cuando piensas hacer esta actividad por largos periodos de tiempo tienes que tener todo en cuenta. Y una de las cosas más importantes es la higiene. Entonces, en lugar de lavar tu ropa en algún río o lago, este gadget te ayudará a hacerlo de manera más sofisticada y sencilla. Es una pequeña lavadora portátil plegable. Casi no ocupa nada de espacio y es una gran alternativa para lavar la ropa en exteriores o en algún viaje largo. La encontrarás en Amazon disponible por este precio. ¿Alguna vez has soñado con tener una bañera masajeadora de burbujas, pero has visto los precios y se te han quitado las ganas? Bueno, este gadget te trae la solución adecuada. Es un pad hidráulico para bañera, el cual colocas en el fondo de tu bañera por medio de unas ventosas, enciendes la máquina y disfrutas de un relajante baño de burbujas. Funciona por medio de una manguera, el pad y una pequeña máquina. Y podrás estar disfrutando el baño de burbujas por el precio a continuación. ¿Haces home office y quieres caminar mientras trabajas? ¿O quieres una caminadora pero son muy caras, pesadas y estorbosas? Bueno, este no es el caso. La Walking Pad K1 Pro es una caminadora ultra ligera, plegable y portátil. Puedes transportarla con facilidad y cabe en cualquier lugar. Ideal para gente que vive en departamentos pequeños, y podrías estar caminando sobre ella en este preciso momento, por el precio de... Está claro que los lentes hacen ver a mucha gente mucho más atractiva. Sin embargo, ¿habías visto unos lentes para escuchar música? Porque eso es lo que es este par. Estoy muy enterado que estos existen hace mucho tiempo, pero la mayoría tiene un diseño bastante... Poco agradable a la vista. El contrario de estos, que son lentes casuales, sin aumento, y con los cuales podrás disfrutar de música por el bosque o el parque, sin necesidad de portar audífonos. Por el precio en pantalla a continuación, podrás verte agraciado y disfrutar de una pequeña melodía mientras caminas. Y por último, pero no menos importante, un robot limpia ventanas. Así es, no escuchaste mal. Este robot detecta automáticamente el perímetro de tu ventana y la limpia de manera eficiente. Lo que sí es que su precio no es nada accesible, ya que viene rondando el precio en pantalla. Así que antes de comprarlo, yo valoraría cuánto esfuerzo me cuesta limpiar las ventanas de mi casa. Y bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video, les haya sido útil, o por lo menos los haya entretenido. Si fue así, suscríbanse al canal, denle un like, y recuerden que todos los links de todos los productos se encuentran en el comentario fijado y en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.